La ex reina de belleza y actriz Valeria Domínguez llegó a los juzgados de Paloquemao en Bogotá y fue recibida por curiosos y periodistas que querían preguntarle por su situación jurídica. La ex reina de belleza no contestó ninguna pregunta y se le invitó a decir que resolverá todas las dudas cuando termine el juicio en su contra. Y cuando finalmente arrancó la diligencia Martín Moreno, el fiscal anticorrupción, formalizó la acusación contra la ex reina de belleza. Un pedido de mayor extensión denominado Campo Grande, donde el representante del proyecto es Valeria Domínguez Tarut, pidiendo un apoyo de 306 millones 952,570. La fiscalía observa que los proyectos encontraron fallas. Y luego el investigador dijo que ante el escándalo desatado, la ex reina de belleza Valeria Domínguez se retractó de recibir el subsidio. Debido a la controversia que se generó después de concluida la etapa de evaluación. Hace pocos minutos terminó la acusación contra la reina de belleza y el juez citó a Valeria Domínguez para el próximo 8 de septiembre para iniciar el juicio en su contra.